Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el color Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Con tus sueños a volar Siempre la paz Brinda amor Que el mundo entero No pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentres lugar Para la libertad Hay una sonrisa De la luz del sol A través del cristal Hay un mundo mejor No aprendes a amar No aprendes a amar No aprendes a amar Por tus sueños Por tus sueños a volar No aprendes a amar Has oídos de los sueños a eso Has unido tu voz Hay paz en tu corazón Cuando buscas con a luz Y descubres tu verdad Cuando quieres borrar un mañana mejor Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas que en color Guilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, ilusión, Navidad Con tus sueños a volar Siempre a paz, sin amor Que el mundo entero pide más ¡Gracias! 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 La, 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 la. We've revealed the forest heart, very fierce we've traveled so far. Field and mountain, warm and mountain, throttling under stars. Oh, star of wonder, star of shine, star of joy, a beauty bright. When your feet is still proceeding, guide us to thy perfect light. For yourself, people in your eyes, king and glory, a sacrifice. Alleluia, alleluia, earth to heaven you rise. Oh, star of wonder, star of light, star of joy, a beauty bright. When your feet is still proceeding, guide us to thy perfect light. When your feet is still proceeding, guide us to thy perfect light. Let's go, let's go, let's go, let's go. No one's not in surprise, I'm your son of a bitch Hey, speak all hell, speak all hell, speak all hell No one's not in surprise, I'm your son of a bitch Pastores a Belén, vamos con alegría Que ha nacido ya el Hijo de María Allí, allí, nos espera Jesús Allí, allí, nos espera Jesús Llevemos pues sus roles y bien para ofrecer a Niño Amado Llevemos pues sus roles y bien para ofrecer a Niño Amado Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver a crecer el Hijo Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al Niño Amado Oh, niños, eres ya bendita a los pastores que por el gran lugar Cantando sus glorias Correr, volar, sus glorias alcanza Correr, volar, sus glorias alcanza Debemos de su corazón y bien para ofrecer a Niño Amado Llevemos pues sus roles y bien para ofrecer a Niño Amado Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver a crecer el Hijo Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver a Niño Amado Vas a ver, a crecer el Hijo de María María, María, me estás cogiendo Que el chupoladillo se lo está comiendo María, María, me estás cogiendo Que el chupoladillo se lo está comiendo Yo me arrepentaba, yo me arrepentía Yo me arrepentía, yo me arrepentía La venta de los ratones La venta de los ratones José Refrí Yo me cremé, yo me cremé Yo me sufrí, yo me corté Yo me corté, yo me corté Y yo me corté, yo me corté María, María Ven a ver, yo me corté Yo me corté, yo me corté que los falsos y los cerdos están poniendo. Y por estos caballeros, el camino que me he visto, y por estos caballeros, el camino que me he visto, si me ve, si me ve, voy camino de Belén. ¡Si me ve, si me ve, voy camino de Belén! Si me ven, si me ven, con el camino de Belén Tuki, 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 a apurarte mi burrito, que ya vamos a llegar Tuki, 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 apurarte mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito voy cantando, mi burrito va a tocar Con mi burrito voy cantando, mi burrito va a tocar Si me ven, Si me ven, voy camino de Belén Si me ven, Si me ven, voy camino de Belén Mungi, tungi, 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 agúrate bien un juquito, ya vamos a llegar